Una comitiva de ministros encabezada por el jefe del gabinete Oscar Valdés llegó hasta la provincia puneña de Asángaro para escuchar a los pobladores. Ellos demandan un decreto de urgencia para mitigar la contaminación dejada por las mineras. Informe de nuestros enviados especiales Angélica Valdés y Luis Rivas. La situación ambiental en la provincia de Asángaro es realmente alarmante. En el distrito de Potónio nos encontramos a más de 4.800 metros de altura. Los pobladores reciben a los ministros con algunos de sus animales que en buena cuenta han fallecido. Pues esa es la única fuente de consumo incluso para los habitantes de este distrito de la provincia de Asángaro. Este afluente del río Ramis está contaminado por azufre, plomo y otras sustancias. Animales con mutaciones, comuneros que temen por su vida y la de los suyos. Y pastizales secos por la que siente contaminación con arsénico y plomo en la cuenca del río Ramis y Suchis. Creo que la gente tiene razón en desconfiar, tiene razón en estar molesta, porque es clarísimo que esta contaminación existe. Siete ministros del interior, vivienda, energía, salud, del ambiente y agricultura, encabezados por el presidente del consejo de ministros, Oscar Valdés, recorreron seis de las zonas más críticas y escucharon a sus pobladores. Pues entre ilegales y artesanales sumarían solo en Puno 30.000 mineras. Porque lo que se quiere aquí es que los mineros informales se formalicen. Y aquellos ilegales que no quieran formalizarse, vamos a iniciar una operación de interdicción muy pronto. Porque esto tenemos que darle solución inmediata. Todos estos pobladores no pueden vivir así. Tienen todo el derecho a consumir un agua que no esté contaminada. En las zonas más altas e inhóspitas, la minería ha dejado su lacerante huella indeleble. En el distrito de Ananés, donde mayor movimiento de minería artesanal se registra, solo en este punto hemos podido contabilizar más de 10 zonas de relave, incluso dragas que han sido abandonadas. Es lo que sucede en ese modus operandi. Cada vez que se enteran que viene un operativo, huyen con sus maquinarias. Según narran los ministros de Estado, siempre escapan por la frontera rumbo a Bolivia. Este martes se reunirán en Puno con autoridades para hacer un balance y definir acciones para que se formalicen y sancionar a quienes contaminen de manera irresponsable.